Descubre los 6 mejores juegos de mesa, y el desafío Everest es uno de ellos. Me encanta el juego Quién es quién de Hasbro Gaming. Es un clásico que ha estado presente en mi vida desde que era pequeña. El juego es súper divertido y desafiante, lo que lo hace perfecto para jugar en familia o con amigos. Me encanta el hecho de que cada partida es diferente, y que siempre hay algo nuevo que descubrir. Además, el juego es muy fácil de aprender, por lo que cualquier persona puede jugar sin problemas. Definitivamente lo recomiendo para pasar un rato agradable y divertido. Este juego de mesa es emocionante y divertido. Es perfecto para jugar con amigos o en familia, y es fácil de aprender. Lo mejor de todo es que tiene reto para todas las edades, y puedes modificarlo para aumentar la dificultad. El objetivo es ser el primero en tomar el objeto que el fantasma está buscando. Pero cuidado. A veces el objeto que buscas está oculto, o no está en la carta en absoluto. Este juego es una excelente opción para tener una tarde divertida y creativa. Lo recomiendo mucho. He comprado el juego Monos Locos de Mattel Games para jugar con mis hijos y ha sido todo un acierto. Es muy divertido y fácil de jugar, perfecto para niños a partir de 5 años, pero a toda la familia. Además, el juego viene en varios idiomas, lo que lo hace aún más versátil. Los monos tienen que agarrar bananas mientras se les mueve la cabeza, lo que genera risas y emoción. Sin duda, recomiendo este juego a cualquier familia que quiera pasar un buen rato juntos. Me encantó el búsqueda del tesoro. Es perfecto para fiestas de cumpleaños para niños de 5 a 12 años. Los acertijos son desafiantes pero no demasiado difíciles, lo que hace que sea divertido para niños de todas las edades. Me encanta que pueda elegir los acertijos, y personalizarlo para satisfacer las necesidades de cada grupo. Además, el producto es hecho a mano, lo que lo hace mucho más especial y único. Se lo recomendaría a cualquiera que busque una actividad emocionante y educativa para niños. Me encanta el Hasbro Cluedo. Es un juego de mesa de estrategia que he jugado desde que era niño. Con la versión española, es genial poder jugar en mi lengua materna. Me encanta la emoción de tratar de descubrir quién cometió el asesinato y con qué arma. Las cartas de sospechosos, armas y habitaciones hacen que el juego sea impredecible y emocionante. Es genial para jugar con amigos y familiares. Definitivamente recomiendo Cluedo para cualquier persona que quiera adivinar y resolver misterios. Este juego de mesa es increíble. Me encanta jugar a Catan con mi familia y amigos, y siempre tenemos una gran experiencia. El juego es fácil de aprender pero difícil de dominar, por lo que siempre hay un reto, asegurando que nunca nos aburrimos. Además, es muy versátil, puede jugar de tres a cuatro personas, o incluso hasta seis personas con la expansión, y se puede jugar en unas pocas horas. Es perfecto para una velada en casa con amigos o reuniones familiares. Totalmente recomendado. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.